Hola hoy vamos a criticar a un gachatuber que es un pende, no lo voy a decir porque el tío youtube me mete un stick xd, a el gachatuber se llama Alexit feminista, es la copia de la otra copia de otra de la otra copia de Alexit feminista denuncielo por amenazas violentas.